Buenos días, hermanos y hermanos de Cristo. Yo los he llamado mis amigos. Es lo que Jesús nos llama este domingo. Amigos del Dios eterno. Cuando Jesús quiso nombrar a sus seguidores, no era para llamarlos sirvientes o esclavos. Era llamarlos para amigos. Somos amigos de Dios. No somos considerados esclavos o sirvos de Dios, sino amigos de Dios. ¿Qué características asocias con amigos? Queremos de un amigo que pueda sentir y simpatizar con nosotros cuando estamos sufriendo. Queremos de un amigo que se queda con nosotros a través de cruce y delgado a alguien que siente nuestro dolor y que sea capaz de compartir ese dolor con nosotros. La amistad es diferente a otras relaciones. A diferencia del conocimiento, la amistad se basa en el amor. A diferencia de la adhesión de un cónyuge o un amante, la amistad está libre de celos. A diferencia de los niños y los padres, la amistad no conoce ni crítica ni resentimiento. A la amistad se entra libremente, libremente dada, libremente ejercida. Tener un amigo y ser amigo es de hecho una de las versiones más especiales en las que podemos entrar. Eso es lo que Jesús nos llama este domingo. Sus amigos. Nos llama sus amigos, aquellos para los que está dispuesto a morir. Porque la amistad de Jesús incluye un aspecto del amor sacrificial. Amor que nos lleva incluso a morir por un amigo. Jesús sabía que a través de su sufrimento en la cruz estamos libres de todo el mal que intenta estabilernos. Que en su resurrección había ganado por nosotros la vida eterna. Por su muerte y resucción somos hechos amigos de Dios. Y ante el cielo, Jesús nos muestra que la amistad que tiene para nosotros incluye el amor sacrificial. Hoy Jesús dice que Él quiere ser ese tipo de amigo amigo para nosotros. Uno que siente nuestro dolor y está dispuesto a estar con nosotros incluso si se fija su propia muerte en la cruz. La cruz no tiene precio. No solo por lo que le costó la vida de Jesús sino por lo que es la demostración del amor de Dios por nosotros. Es la forma en que Dios nos muestra la profundidad de su amistad con nosotros. Ser el mejor amigo de Dios eso es el deseo de Dios para ti y para mí. Dios dijo en el libro del profeta Jeremías Cuando ustedes me invoquen y vengan a mí en oración yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Nos convertimos en el mejor amigo de Dios a través de la obediencia fiel a través del amor sacrificial meditando en la palabra de Dios y a través de la conversación continua con Dios. Nos hacemos mejores amigos de Dios cuando elegimos la amistad con Él por encima de todas las demás amistades por encima de todos los demás amigos por encima de todo. Mis hermanos y hermanas recuerden la amistad íntima con Dios es una elección no un accidente no hay nada absolutamente nada más importante que desarrollar una amistad con Dios. por supuesto. Gracias. Gracias.